Listo. Entrada el transmisor. Esta es la parte que se pone aburrida. Porque hay que hacer... Hay como muchos... Listo, listo, Gaby. Vale. Listo. Por el momento no la voy a ver. Uy, hay un corazón. Otro corazón. Compremos, compremos. Una caca de Kabups restablece por completo la energía de... Una caca de Kabups restablece una F1 o aumenta un corazón en el medio. Ah, qué bien. Ah, y de ahí cógela después. Bien hecho, Jade. Para que me restableciera. Listo. Vámonos. Bueno, entonces, inicialmente, ¿qué tengo que hacer? Creo que subir. Pero, ¿subir por dónde? Por acá. Subir, subir, y subir, y subir. A ver, ¿a dónde subo ahora? Ah, sí podía. Pensé que ni iba a alcanzar. Pulse el botón, el de abajo. Y me cuelgo en esta cajita. Ay, no, 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 no te botes, no te botes. Cójase de la caja. Púlselo. Descolgar. Descolgar. Aquí me toca dispararle allá a este coso de allá. Y una vez más dispararle. Pero, subíme a la caja. Sale. Bueno, bueno, ¿qué más tocaba hacer acá? Abrí la puerta para que el men pase. El doble H. Que me cae mal. Venga, lo curamos porque ese men se va a morir. Malagra, eh, sí. Ay, changos, aquí no sé qué hace. Ah, ya, es por acá. Yo me paro en un... Y él se para en otro. De esos botoncitos. Base domes. Bueno, a ver, a ver, a ver. Por aquí hay algo que se puede coger. Sí, esto. ¿Qué es eso? Espejo. Y creo que se pone acá. Efectivo. Hay una parte que me acuerdo mucho, pero ya hay un momento en el que ya no voy a saber qué toca hacer. Listo. Entonces, esta luz, con estas lucecitas, toca abrir esas puertas. Hay que apuntarlo hacia... Ahí se ve, ahí se ve. Hacia allá. Ahí está el espejo. Ahora sí, suéltalo. Listo. Eh, lo encontré. Sin guías. Sin nada. Bien. Estaba fácil. Coge. Listo. Ahora sí, sigamos, sigamos, sigamos. De baile. Esta parte es muy aburrida, bro. No me gusta eso. ¿Cómo es? Aquí. Listo. Entonces, ahí ya puedo también poner. Listo. Y aquí puedo abrir esta puertica de acá. No me digas. Ahora sí, ya. Es que lo estaba cogiendo como mal. Yo no sé este juego qué le pasa. Hay algo más aparte de eso. ¿Qué? 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 Parece que aquí es. Ah, ya. Tiene que apuntar allá. Listo. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Ahí está apuntando. Hacia acá. Aquí. Entonces, pues, es... Oh. Por esta. No me percate. Listo. Esta le manda a esta. Y esta... Tiene que estar un poquito corrida. Quieta. Ah, sí, sí, sí. Listo. Y ahora esta lo recibe. Es que la gire. Ya estamos cerca. Otro. Otro. Sale. Listo. Ya conecté. Ya las conecté. Pasa la luz por aquí. Sí, ya estoy a un paso más. De coronarlo. Vamos, vamos. Bueno, claustro. Sí, eso está... Eso está muy tranquilo. Necesito un espejo para ir allá a ese lado. Ah, ahí está el marrano. Cerdy. Ahí está el puerquito. El puerquito valiente. Cerdy, ¿me oyes? Soy yo, ja... Son las mismas puertas que en el claustro. Siga cubierto, señorita. Menos mal... Menos mal fui precavido. Me ha tocado volver a hacer esta parte. Ah. A ver, hagámosla... Lo más rápido que pueda. ¿Por qué estoy aquí? No. Y qué güey. No te lo crees. 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 Viene del mismo sitio. Alerta. Alerta. Toca pelear contra ellos. Sí o sí, ahí toca pelear. Ah, no. Me toca matarlos. Es que pegan durísimo. Tocan acercarse mucho. Listo. Me queda uno. Listo. No estuvo tan difícil como la primera vez. Fue más sencillo. Ay, no, no, no te caigas. Otra vez, otra vez, otra vez. A ver, ahorita me fui por la derecha. Vamos a ver más por la izquierda. Ah, bueno, parece que es lo mismo. Es igual. La gran cripta. Miércoles, aquí no me acuerdo cómo fue que hice. A ver, a ver. Vamos andando y pensando de paso. Es allá donde tengo que ir, al verde. Entonces, como que subir. Ah, sí, sí, sí. No está difícil. Listo. Llegué. Uy, llegué súper rápido esta vez. Bueno, no era mucho lo que había. Lo que había adelantado. Sí. Sí, sí, por los colores. Porque ahí no es que... Bueno, todos son azules, pero ahí... Este era verde y el otro es azul oscuro. Oscuro, oscuro. In, foto, listo. Olicar. Listo, listo, listo. Eso ya lo hice. Vámonos, vámonos. Es que se me buggeó, me tocó cerrarlo. Me tocó cerrar... Se me cerró, o sea, mejor dicho. ¿Qué pasa si sube por acá? Qué estupidez, ¿eh? Uh, súper bien. Ya, 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 ya. Ya había escuchado eso. Aquí, después de subir este y devolverme... Ahí se me buggeó. Acá. Si se buggeó, acabó el directo y me pongo a llorar. Bien. Me pongo a llorar. Hay una... Hay una... What? Ya, es a cómo llego. Ah, ok, no se puede llegar ahí. Listo, listo. Vamos, vamos, no te caigas, no te caigas. Y ahora, ¿para dónde, ah? ¿Dónde rayos tengo que ir ahora? No sé. Bueno. Creo que al principio. Pues ya tengo la foto. Con esa foto se supone... Doble H, he visto a los prisioneros. Es horrible. Hay centenares. Ay, Doble H. ¿Qué hacemos, papi? Ay, acá viene lo difícil. Aguanta, Serdi. Te voy a sacar de ahí. Sí, Serdi, ya lo voy a sacar. Todo bien, papi. Aguante un poquito más. Te voy a conectar las puntas. Listo. Listones. What? Listo, listo. ¿Qué me falta? Eh, una... Esta. Después de lo que le quería, esto me lo rescatarás. La que decías. Sí. Lo que yo rescataré es para ahí siempre. Para comer lechona. Uy, ahora me toca mover. Pensé que ahí ya terminaba. ¡Lo logré! Chiripazo. Serdi. Sal de ahí, Serdi. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Bro. No vayas a seguir... No vas a seguir encerrado más tiempo, señorita Jai. Creo que puedo con esto. Ah, entonces... Me toca el sileal. Bien. Listo. Menos maleable. Está muerto. No, se me está más muerto. Murió. Parece que sí. Pero yo me acuerdo que lo moría. No creo. No voy a dejar recogerte. Te llevaré de vuelta a casa. Tienes que revivir. Yo sé que se revivir, pero no sé en qué parte. Jefe, sí. Y ahora, Serdi, dime algo. Listo. ¿Por dónde viene la luz? ¿Por dónde viene la luz? Por allá. Vamos a admitir, el mensaje es del transmisor. Ya, eso me dijo. Entonces lo voy a hacer. Pobre Serdi. Sufrió mucho. Está muy largo este pedazo. Súper largo. Ahí, ahí, alguien ahí. ¿Qué suena? Souni, es increíble. Acabamos de recibir un correo del jefe. Está vivo, Jare. Está vivo. Ah. Serdi, pero lo acabé de dejar atrás. Serdi. Ah. Por dos segundas. Sí. Están exactamente como las encontré. No me quedan buenas. Cerdito. ¿Estabas? Muerto. No, lo sé, pero tú me has salvado. Tú has sido quien me ha devuelto la vida. Pues yo lo... No eres quien tú crees ser, Jare. Ah, mira. En tu interior se esconde desde hace tiempo una energía prodigiosa. Ahí lo está diciendo. Ahora está saliendo a la luz. Y tú empiezas a comprenderlo. Cerdi. Los niños. Sí, lo sé. También los han secuestrado. Jare tiene poderes. Los han llevado a la gran cripta. Porque es algo. La única forma de llegar allí es usar la pista de aterrizaje. Oiga. Tenemos que volver a la nave. Pero de momento no podemos hacer nada con ellos. La suerte. Pura suerte. Necesitamos ayuda para atacar a la base lunar con todas nuestras fuerzas. Ahí está. La única forma de conseguir el apoyo de los ilianos es seguir con el plan de luz. Se va a armar, se va a armar. Y usar el transmisor de largo alcance para emitirlo. Muy bien. Vamos. ¿Ay, qué hijo? Ya está. Ya he enviado el reportaje. Bien. Tenemos que ir al transmisor desde allí. Emitiremos a todo el planeta. Y... A salvar las perlas a merced de las corrientes. Nunca nos contaste nada. Tenía miedo por ti. Miedo de que... Tú no eres como los demás. ¿Sí es lo que te dije? A ver. Listo, Cerdy. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos los tres. Vamos los tres. Vamos. A toda, a toda, a toda. Ya no quiero hablar más. Ah. Oh, pobrecito. 16 horas. Yo he estado dentro tres semanas. Vengan, cabros. Jade. Gracias por venir a rescatarme. Listo, papito. Y... Me dais un almuerzo. Ah, y aquí tenía que venir. Un momento. Pero si es la beluga. Sí, ya lo has estado. ¿Has conseguido que ese viejo cascarón vuele? Sí. No tuve que hacerle más que un par de retras. Se nota que le habías dedicado muchas horas. Una caja de kaboops reestablece por completo... No, no lo dejé hablar. Un paquete de servos reestablece por completo la energía del vehículo. Verdad. Necesito mucha vía. Venga para acá. Monstruos. Que hay una puerta que se abre los tres. Ay, hermano. Pero al fin que usted... ¿Dónde iba? Diez cuatro. No. Bro, me he retirado. Que tengas miedo. Dale, bro. Cuídate. Gracias por quedarte hasta... Hasta este punto. Cuídate, bro. Que descanses. Mañana... Mañana nos hablamos para... Para aquello. A ver, a ver... Estamos cerca. Uf, ya. Cuídate, bro. Vamos, vamos. Listo. Ah, y toca tomarle foto a esto. Listo. Creo que sea seguro porque... Ahí fue. Rápido. Si la población se levanta, seguramente las secciones alfa intentarán escapar. N7-G5. 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 Alineamiento del transmisor. Establecer objetivos. Confirmar. Introducir datos. Ahora te toca a ti, Jade. Bien. ¿Cuáles datos? Ah, la cámara. Datos no reconocidos. Sistema protegido. Cerrando acceso. Ay. Bloquean los controles. 9. 8. Tranquila, Jade. Yo me encargo de eso. 6. Uy. 5. Amigos. Segundo, el magnífico va a demostraros quién es el mejor. 2. 1. Sistema bloqueado. Pero solo hay 6 botones. Buen trabajo. El magnífico. Acabas de hacer una magnífica chapuza. Rey de los cretinos. Puntífico. Silencio. Querido cerdito. Mira esto. Abriendo datos del sistema. A sus órdenes, general Secundio. Solo 6 botones. Una señorina, amiga mía, quiere emitir un brevísimo reportaje. Prepara un alineamiento en 21.3, por favor, mi Abel. A la orden, mi general. Mi Abel. Datos cargados. Emitiendo. Leales y lianos. El espanto de la guerra cae sobre el planeta. Ayudados por los traidores de la red Iris, nuestros enemigos, los Don, se han infiltrado en la ciudad. Sí, claro. Amigos, señoras y señores, y por supuesto, señorinas, presten toda su atención, por favor. No les haré perder el tiempo con larguísimos discursos. Solo quiero mostrarles tú y la veridad. Las secciones alfa son unos traidores, unos bandidos, impostores, granujas, corruptos. Miren las imágenes que hemos cantado. Las secciones alfa son cómplices de las fuerzas. No sería mejor tener viejos. Las secciones alfa han estado secuestrando ilianos para entregárselos a los Don. Cuando las víctimas llegan a la luna, les extraen toda su energía y mueren. Desde el principio, nos han engañado y manipulado. Dejad de escuchar las mentiras que os cuentan las secciones alfa. ¡Abajo las secciones alfa! Se revelaron, se revelaron. ¡A por ello! ¡Fuera! 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 ¡Uy! Están ruedas los Donarios y todo. Destruyendo, destruyendo. ¡Esto aquí! ¡Garga bonita! ¡Garga bonita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para cuándo la peleas? Sí, eso iba a decir. ¡Iniciando protocolo de autodestrucción! ¡Ay, no me jodas! ¿Toca correr? ¿En serio? Bueno, sí. ¡Oh! No puedo guardar. Bueno, pero ¿cómo me voy a poner a guardar? ¡Vamos! ¿Qué esperamos? ¡Oh! ¡No! ¿Será que sí llego? ¿A dónde? ¿A dónde es? ¡Ah! ¡Espérame! ¡No me dejen! ¡Por favor! Por acá, por acá, ¿no? ¡Ay! ¡No! ¡Te voy a comprar! ¿Qué se pone a comprar? ¿Es pena emergencia? ¡Vámonos! ¡Corre! ¡La verdad se ha descubierto gracias al tesón y honradez de nuestros colegas de la red Iris! ¡El pueblo de Illys se ha unido para expulsar del planeta a las secciones alfa! ¡Una vez más, la profesión periodística ha estado a la altura de las circunstancias! ¡Bien, bien! ¡Estos sí son periodistas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! Pensé que no se iba a subir el doble H. ¡Excelente! Ahí está, ahí está el... ¡Ay, no! Bueno, ahí la pelea. ¡Ah! ¡Nos han atrapado en su haz de tracción! ¿Qué tengo que hacer? Solo disparar y ya... Eso está muy fácil. No creo que sea solo así y ya. Está fácil. ¡Uy! ¡No, mentira! ¡No, no, 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 no! ¡No he dicho nada, no he dicho nada! ¡Uy! ¡Claro! ¡Me demoró mucho, me demoró mucho en darle! ¡Ah, ok! ¡Ya vi! ¡Qué güey! ¡Va a tirar, va a tirar rayo, va a tirar rayo, va a tirar rayo! ¡Oh, y se cierra! ¡Oh, y se cierra! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ahí sí, buenas! ¡Cómo me empanque para él! Me extrañe Uy, no me salve Ah, está relax Esa pelea Sale Listo Ah, eso lo he guardado Al final De precisión Un táxito de precisión ahí Sale Ay, 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 no me di cuenta Ay, no me percaté Fácil, fácil esa nave Lanzar el deslizador Listo Miércoles ¿Cómo así? Es que son súper rápidos Pero, 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 pero Ay, qué bien Puedo guardar acá Le entregan este Este disco Especies animales No puedo pasar esto así Sí Uy, esa rata La gaviota La gaviota El pescado Las luciérnagas La ballena Esta foto Esa foto Esa foto yo no la tomé Nautilus Fluoremus Entonces, pues, lo comento Por si A quienes vean Esta guía Este Este video Les pasa Yo esa foto no la tomé Cuando le iba a tomar Foto a él Me decía que Foto yo iba tomada Por lo que no me dio La perla número 7 Porque esa era la última Foto del carrete Del carrete 2 Carrete 3 No lo acuerdo En fin No, ni miércoles Es que es muy rápido Se ve fácil Pero tiene su Su partecita compleja Sale Listo, y ahora Hay uno vivo Matémoslo No pueden quedar vivos Vamos, vamos Creo que es por acá Perro Todos tus seres queridos Están muertos Tu madre Tu padre El gran cerdo Y esa Pantilla de mocosos ¿Qué se manquece ahí? ¿Está muerto? ¿Qué se ha exprimido Todos sus fluidos Para provocar Nuestras vidas Será aquí A la nave Y él te está buscando Llevas siglos Detrás de tu rastro Tus días Están contados Que los ángeles De la oscuridad Alcanten la gloria Se murió Se murió El que ya está Pensamos que era el jefe Hay que regresar A la base Los prisioneros Sigan allí Vamos Ah, no Voy Nadie vino conmigo Estoy solo Sola Suban, suban Suban Y aquí ¿Dónde están? ¿Dónde? En ¿Dónde? ¿Dónde? En Suso dicho ¿Es ese? Listo Vista Vista de aterrizaje A la vista Justo enfrente ¿Pero cómo voy a ir allá? No puedo atravesar El school Esta es la pelea De aquí Yo me acuerdo No Entonces Los malos son estos Ay, no Sí, sí, sí ¿What? Me siento como la Guerra de las Galaxias Uy, me la puso Me la puso Cuídense Llegan más Y llegan Y llegan Y llegan Pero esto Los voy a coger Por acá No ¿Dónde, dónde? Yo pensé que esos eran buenos Todos son malos Bien Bien Bien, indianitos Salló Un poquito más Ok, tengo que ir a la pista Maniobra no permitida Riesgo de colisión ¿Qué me hice? Se acabó de ¿Dónde está la...? Maniobra no permitida Ya Riesgo de colisión Aterriza, aterriza Y ahora Hacia allá Aquí Un mecanismo triple Cada uno Ah, ya, ya, ya Ya sé cuál es esta Ah, dale Gracias Sois los mejores compañeros La gran cripta Está la batalla final Xiaomi Xiaomi Por fin Has vuelto a mí Xiaomi Oh Has servido bien A tu señor Xiaomi Tú has sido el cebo Para atraer A los trillianos Te han seguido Sin pensarlo ¿Dónde? Torca Bacán Ah Es una trampa Los controles ya no responden No 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 eres quien Dreser El cerdo Que ha ocultado Tu verdadero origen No, no, no No lo escuches No la Ah 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 No, no, no Gracias doleachi A pelear A pelear como Lucas Ush que Emanue 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 ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ay no Sí, será, sí, será, sí, será Ah sí, así es No se me ocurrió nada más ¿Qué? ¿Llamantes? ¿No que es? Oh What? Ah Ah Ok, ok Sí, bueno, sí, supongamos que así Salta, salta Y pa, te lo mande A ver, salta Se manda se cansa de frases estúpidas Hasta en un momento de apuros Sale Lo siento Serdy, lo siento ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué tomo fotos? Para eso era Bueno, cambié la modalidad de pegarme ¿Qué? Uy Qué vaina, no sé cómo pegarme ¿Pero qué le pegué? Bien Uy, no No No, estos que son bien fuertes Ah, no, no se me ha ayudado a ti Tú no eres doble H Hace mal de un movimiento Lo bueno es que no me atacan al tiempo ¿Qué? ¿Qué pierdo? ¿Qué? Uy, ahora qué Se borroso Claro, pierdo el control Ay, no me vas a tocar Uy, los controles se cambiaron Ah, izquierda, derecha y abajo es a Río Uy, izquierda Se han intercaneado los controles Ay, no Bueno, el opuesto ya, el opuesto No, más heavy Te pegué, te pegué Muérete, rata Sí Pensé que ese pedazo final iba a estar más difícil En serio, pensé que iba a estar más difícil ahí Yo no me acuerdo de ese final Me acordaba al enemigo Pero no les quedé de las cinemáticas Uy, reviven a todos ¿Qué? Busca la vida ¿No? Sí Ya no hablo Lo lograste, Javi. Bien, listo, se acabó este juego, otro juego más que se suma a la lista de los juegos terminados, me gustó, excelente juego, me gustó mucho, hacía muchísimo que no lo jugaba, no voy a negar que tuve que ver por ahí una que otra guía para la ubicación de las fotos de los animales, aunque se podía sin necesidad de guía, es cuestión de conseguir el detector de perlas y el detector de animales, y cada vez que uno llega a un mapa, pues utilizar ambos detectores para saber si hay animales o perlas en la zona. En más de un directo lo hice así, de verdad que cualquier persona lo podría completar, si sabe utilizar bien esas dos herramientas. No voy a ir. Quiero ver qué horas son, oh por dios, son 7.24 y no he cenado, tengo hambre. Creo que, bueno, según lo que yo he investigado, lo que he visto, la segunda parte, la segunda parte de este juego es lo que sucede antes de toda la historia que sucedió aquí. O sea, como se llama Billion Good and Evil 2, pues obviamente no ha salido, lleva pospuesto, lo dije al principio de los directos como, bueno, más de 10 años. Tengo entendido que el proyecto estaba para el 2018, creo, 2008, 2018, bueno, lleva muchos años. Y la historia de esa segunda entrega abarca lo que sucede antes de la historia de este juego. O sea que para jugar la segunda entrega no hace falta haber pasado este. Sin embargo, pues, yo algún día voy a jugar el 2 cuando salga, obviamente. Si es que no lo cancelan, porque también escuché que el hecho de que no haya salido después de tantos años que lo han estado trabajando, han estado trabajando en él, implica que efectivamente sí lo van a cancelar. Aunque, bueno, yo tengo unos vídeos que los voy a poner ahorita después de estos créditos. Unos vídeos en los que los trailers que colocaron en el E3 del 2017 y en el E3 del 2018. Porque, o sea, imagínense, han puesto trailer en los dos E3, tanto del 2017 como del 2018. Y la verdad es que si sale ese juego, uff, va a ser un juegazo, la va a romper. Porque, o sea, la historia de este juego es muy buena. Amerita sí o sí un juego. Lástima que Ubisoft no se haya puesto las pilas con ellos. Bueno, esperemos que terminen los créditos entonces. Creo que estoy solito. Estoy solito. Bueno, creo que es que ya está tarde, ¿no? Qué mal por la perla número 7. Re F. Super F por eso. Quería todas las perlas. De haber sabido, hubiera, no sé, hubiera... vuelto a empezar después del primer directo. Yo lo hubiera vuelto a pasar detrás de cámaras. Para ver si... Para ver si esta vez sí me daban esa perla 7. Pero... Me vine a dar cuenta... ¿Cuándo fue? ¿Ayer? ¿Antier? Ya cuando iba... Ya iba más de la mitad del juego. Me vine a dar cuenta de que... De que... Pues editando los videos... Me di cuenta de que no me dieron esa perla. Y la verdad que es una lástima porque pues... Hice todo. Hice todo al pie de la letra. Así que bueno. La recompensa por completar todas las 88 perlas. Es un minijuego, si no estoy mal. Entonces pues no me lo van a dar. Porque me falta una. Esos pantalones se marran. Ay, sí. Ahí está. Continuará. Oh my goodness. Fin. Ahí debe de haber puesto un signo de interrogación. Fin. Claramente queda en continuo. Cuando yo me lo pasé. En aquel año. Al revés estaba. Bueno. Ahí se habilita. Creo que aquí en extras. Es un making of. Es cortico. Es como... El diseño de los escenarios. Las plantillas. Los borradores. Los borradores. Así lo fue. Desde ahí. No me acuerdo. Ahí. Estaba bonita la muñequita. Listo. Eso es todo lo que. Que. Nos dan como. Como extras. Creo que ya. Si le doy a encargar. Y ya simplemente me permite cargar. Todos los. Los archivos. Eh. Según esto. Fueron 13 horas de juego. Bueno. Un poco más. Contándolo. La batalla final. Pongámosle 13. 13.20. Más o menos. Y. Listo. Ahí. Se termina. Este. Juego. Du